MIGRÉ MIGRÉ Y LA EXTRAÑA SIRVIENTA MIGRÉ Y LA EXTRAÑA SIRVIENTA MIGRÉ Y LA EXTRAÑA SIRVIENTA ¿Comisario Megren? Sí Soy el comisario Bono Hola, Bono No le diré bienvenido a Orgebal, aquí nadie viene de visita Bueno, yo nací en el campo, a veces me gusta salir de París Yo nací en París, si no fuera por el trabajo estaría allí Lo asesinaron ante ayer, ¿verdad? Sí, en un lugar llamado Jeanville Adelante Queda lejos, a las afueras del pueblo Eso está más muerto que aquí, si eso es posible Ese joven todavía cuida la casa A mí no me parece una sirvienta Se viste como una reina y se cree la reina del pueblo ¿La pi era de aquí? No, llegó de la costa, de Fecam Perdió una pierna y se compró una casa aquí En el pueblo le llamaban pata de palo No es muy original, pero aquí son así, tontos y aburridos Un hombre muerto a quemarropa en su propio dormitorio Y sin indicios aparentes de robo Me sugiere que sí existió pasión Sí, sin duda, pero de puertas adentro Y más en esa casa Un hombre de 70 con una chica joven ¿Cuánto hace que llegó aquí? Siete años Se trajo a la chica como sirvienta, oficialmente Ella es la clave de todo, estoy seguro Nuestro único problema Su único problema es el cuándo y el cómo Mi sargento todavía no ha llegado ¿Podría dejar mi equipaje en el hostal de Orgeval? Claro Esa chica es más de lo que aparenta Señorita Félix Soy el comisario Megre Me gustaría hablar con usted ¿Sí? ¿Me permite pasar? ¿Por qué? Porque ha habido un asesinato en esta casa Y yo soy el oficial de policía que lleva el caso ¿Dónde prefiere usted que hablemos? Donde quiera ¿Aquí? Si quiere ¿Y la cocina? Ahí detrás ¿Le importaría llevarme? Dígame, Félix ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando para Monsieur Lapin? Él no era mi patrón ¿Pues qué era? No puedo esperar que revele secretos que... Conciernen a otros Eso sería un abuso de confianza ¿Abuso de confianza? Estoy segura de que sabe lo que significa ¿Le molesta? Insinúa usted que era su amante ¿Por quién me ha tomado? ¿Su hija? Me niego a contestar a eso Algún día todos sabrán la verdad Y ellos Déjame pensar en una pregunta que no la moleste ¿Cuándo vio a Jules Lapin por última vez? El lunes por la mañana Antes de salir en el jardín ¿Le vio a través de la ventana? Sí Recogiendo tomates ¿Estaba solo? Claro ¿Quién más iba a estar ahí? Evidentemente había alguien ¿O estuvo ahí poco después? Ahora, Feliz Me gustaría que me dijera Qué fue lo que hizo Exactamente desde el momento En que vio a Jules Lapin por última vez Madame Soshua Madame Soshua Recuerda que vine a la tienda Oh, por supuesto ¿Vienes aquí cada día? Sí Usted dice que vino aquí el lunes por la mañana a las 10 y cuarto ¿Cómo puede estar tan segura? El reloj siempre está en hora Eso es verdad Y tú siempre vienes a la misma hora ¿Y qué compró? Compré mantequilla Dos chuletas Una lata de tomate Horquillas Pimienta Leche, por supuesto ¿Había algo más? Tu revista de cine Y un libro La tormenta de seda, ¿verdad? Sí Estamos aquí otra vez Dígame ¿Siempre sale por la puerta principal y entra por la trasera? No, a veces salgo por la trasera El lunes, sin embargo, lo hice de esta forma Mmm, 35 minutos Aquí esperaba encontrar al señor Jules ¿Y qué pensó cuando no le encontró? Supuse que habría entrado por un vaso de vino Había un barril de vino en el sótano ¿Bebía mucho? Solo cuando teníase ¿Y qué hizo después, el lunes por la mañana? Entré en mi habitación Me quité el sombrero Y me arreglé el pelo ¿Tiene novio? Le he preguntado si tiene novio Mi vida privada no es de su incumbencia No importa, ya lo averiguaremos No averiguará nada ¿Eso cree? Recordé que no había abierto la ventana de su habitación ¿Así que entró en ella? Sí ¿La puerta estaba cerrada? Sí ¿Usted la abrió? Por supuesto, iba a entrar Entré ¿Gritó usted? ¿Usted no la habría hecho? Oh, no Me han entrenado para no gritar ¿Qué me dice del arma? No había ninguna No leyó el informe policial ¿Qué hará usted ahora? No he pensado en eso ¿Se quedará aquí? Quizás Debo pedirle que no se vaya del pueblo sin decírmelo ¿Cree usted que yo le maté? Mis pensamientos no son de su incumbencia Jules Lepi Abrir después de mi muerte No es todo, dona señora Vamos ¿De dónde habrá sacado el pelo? Lo cogió prestado Necesita que la azoten Y que lo digas ¿Sabe quiénes son los otros? El feo es su hermano Ernest Carpintero de barco Esa es Louis, su mujer y sus dos hijos Tiene un par de primos que todavía no hemos conocido El joven es Jacques Petillon El sobrino de la Pi Es una especie de músico Los dos de atrás son del pueblo Parece que solían jugar a cartas con la Pi No parece motivo suficiente para matarle, incluso aquí ¿Quién se cree que es? Ni siquiera es pariente Lucas, síguela Ahora tú ¿Viene otra vez? Si me lo permite ¿Qué es eso de un testamento? Nunca tuvimos testamentos en mi familia Todo iba al heredero Soy su hermano Soy el heredero ¿Feliz está de acuerdo? ¿Feliz? ¿Congeniabas con tu tío? Vivo en París No le veía a menudo Se portó bien conmigo cuando mi madre murió Un suceso terrible ¡Eh! ¡Alto! ¿Dónde diablo se ha metido? Si tarda más, lo leeremos sin ella Me muero por un trago Hay un barril abajo No creo que a nadie le importe Traeremos una jarra Así que su hermano era marinero ¿Marinero? ¿Mi hermano un marinero? ¿No perdió la pierna en el mar? Mi hermano era oficinista Hacía de contable para una compañía mercante A veces Su trabajo le llevaba a bordo de un barco ¿Y cómo? Un día la tripulación le emborrachó Y se despertó en el barco Pero para entonces la nave había zarpado rumbo a Chile ¿Y cómo perdió la pierna? Alguien se peleó con él Y lo tiró a través de un tragaluz Se pasó años demandando a la compañía ¿Y ganó? Lo suficiente para comprar esta casa Además de una pensión decente ¿Cree que se lo gastó todo o que ha dejado algo? Oh, estoy convencido de que dejó algo ¿Cree que es su hija? ¿Quién? ¿Feliz? Quiero decir ilegítima Su madre es la bandera Su padre un borracho Los conozco a los dos Tuvieron siete hijos La encontré para Jules cuando él estaba buscando una sirvienta Sentí lástima por ella Puede imaginárselo Jefe, ¿puedo hablar con usted? Tienes algo en la oreja, ¿verdad? Dije que era culpa tuya Bueno, hacemos lo que podemos, sí Hemos circulado y... Javier Un momento Han encontrado el camión Un motorista lo sigue Acaba de entrar en París Lo han encontrado, Lucas Gracias a Dios No, no, no El jefe no quiere que la recojan Quiere que la sigas Si es que puedes llegar ahí a tiempo Quiere un informe de todo lo que haga Y no la pierdas, por favor Ha, ha, ha ¿Está usted seguro? Léalo Yo, Jules Lapie El abajo firmante En plena posesión de mis facultades físicas y mentales No, no, eso no Solo a quien lo ha dejado Teniendo en cuenta la actitud que mi hermano y su mujer tuvieron conmigo después de mi accidente ¿Qué? ¿De qué está hablando? Y teniendo en cuenta la conducta de mi sobrino, Jacques Petillon ¿Qué es lo que hiciste? No lo sé No lo sé Vamos, vamos ¿Quién lo tendrá todo? Todo es para Feliz Oh, Dios mío Por esa prostituta Perdón No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Comisario, teléfono. Ha dormido un par de horas y ha vuelto en sí. Obviamente se encuentra fatal. ¿Nos lo llevamos? No, no, aún no. No tenemos nada y él puede llevarnos a algo. Tú síguele. Buenos días, Lucas. Hola. Hermoso día. ¿De dónde la has sacado? Es del dueño de la casa. Pensé que me iría bien para desplazarme. ¿Noticias? Un poco de acción no estaría mal. Ve a comer y a dormir un poco. ¿Me vendría bien? Supongo que ella sigue ahí. Oh, sí. Buenos días, señorita. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se llama? No es asunto suyo. Está casado, ¿verdad? La gran pasión. Será mejor que me lo diga. Este hombre la visitaba aquí. ¿Por qué no lo iba a hacer? ¿Su jefe estaba al corriente? Él nunca fue mi jefe. Jules Lapie lo sabía. En mi vida privada, hago lo que quiero. Ah, hola. Hola. ¿El club anoche? Ah, sí. Jazz, por favor. ¿Encontró a Jax? No, no lo hice, no. Oh, bueno, ya lo encontrará. Los saxofonistas son muy raros. Sí. Había un hombre en particular, sí. Y ella sufría por él. Estoy segura de eso. Algunos días sentía mucha pena por ella. Y en cuanto a esa gente que decía lo presumida que era, yo no les haría caso. Solo eran unos chicos con los que ella no quería bailar. ¿Alguna vez mencionó su nombre? Oh, no. Y tampoco quise preguntar. Esto es lo único que le diré. Y es que tuve la impresión, por algo que ella me dijo, que si al final todo salía mal, ella no iba a soportar que le hicieran daño. ¡Peliz! 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 ¿Qué pasa? Déjeme sola, por Dios, déjeme en paz. ¿Cuál es el problema si entesejamos? ¿Por qué se porta de un modo tan horrible? ¿Yo horrible? Feliz, yo solo quiero lo mejor para usted. Cielo santo, ha habido un asesinato. No he querido insinuar que haya sido usted, pero sí que usted tuvo la oportunidad. Es su única heredera. La única beneficiaria de su muerte. Solo por esto debería estar arrestada. Por supuesto. No, no. No es lo que quiero. Quiero su ayuda. La persona que se aprovechó de su ausencia para matar a su patrón, lo siento, para matar a Jules Lapie, tenía que conocer su rutina perfectamente. ¿Me está escuchando? Sí. Así que es difícil que haya sido un completo desconocido. Bien, si usted tiene un amante, debe decirme su nombre. No estoy diciendo que él haya cometido el asesinato, pero debe decirme quién es. Tiene que decirme su nombre. ¿Siente placer al amenazarme? Por el amor de Dios, Feliz. ¿Es porque soy una mujer? ¿Eh? Todos los hombres sois iguales, solo pensáis en eso, igual que los de aquí. Todos queréis lo mismo. Si es eso lo que quiere, dígalo. Lo prefiero. Eso no es lo que quiero. Vayamos a la cocina y... Algo terrible va a pasar, lo sé. ¿De qué está hablando? Y será culpa suya, no lo sé, pero... Si me matan, usted será el culpable. Nadie la va a matar. Me marcharé de aquí, donde nadie pueda encontrar. No, me temo que tendrá que quedarse. Bueno, eso ya lo veremos. ¿Planea fugarse junto a Jacques Petillon? ¿Por qué iba a hacerlo? Es su amante. Un niño como él, si apenas tiene 20 años. Por eso Jules Lapille le echó de su casa, porque le tenía celos. ¿Celos? No había nada entre el señor Jules y... Le dejó su dinero, le tendría un gran cariño. ¿Por qué no habría de tenerlo? No se llevaban bien, eso es todo. No entendería que estuviese celoso. ¿Qué quiere decir con eso? No podía responder a ninguna otra pregunta. ¿Intenta encubrir a alguien? Yo no encubro a nadie, a nadie. Solo sabe presionarme. Presentaré una queja contra usted. Adelante, yo volveré al hotel. Por favor, no se vayan. ¿Por qué no? Las tormentas me asustan. Iré yo. No puedo quedarme mucho tiempo, está lloviendo mucho. Hola, muchacho. Lapoin acaba de llamar. Dice que ha seguido a Petillón y que no nos lleva a ningún lado. Parecía al borde de un ataque de nervios. Lapoin cree que es importante que vaya. Cree que si va, él confesará. ¿Llueve mucho? Creo que está amainando. Bueno, será mejor que vaya. Bueno, ya, ya. Bueno, ya. Bien. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Su bebida, comisario. Gracias. Espero que no le moleste. No, no, no me molesta. A mí me encanta la música de jazz. Oh, los músicos. El saxofonista no vino anoche. Vaya resaca que tendría. Y esta noche no hay contrabajista. Mañana quizá ponga un gramófono. La música de jazz Lo sé, muchachos. Salgamos. No sabía qué hacer. Me estaba volviendo loco decidiendo entreír a la policía o no. Luego pensé, no digas nada. Solo vuelve y mira lo que pasó. Cuando le vi a usted, supe que tenía que decir algo. Bien, muy bien. Vayamos a mi despacho. ¿Es tu amante? ¿Quién? Feliz. ¿Feliz? ¿No? No. Buen chico. ¡Taxi! Dios. ¡Ya, me habla ambulancia! Dios. Don't. Dios. 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 Aquí no hay nada, jefe. Creo que se emocionó por nada. Solo había una larga y fría noche. ¿Feliz? 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 Buenos días, Feliz. Espero que ahora esté contenta. ¿Seguro que no se cayó por las escaleras? Me golpearon en la cara. ¿Alguien a quien no vio? Eran las tres de la mañana, estaba oscuro. ¿Y no se le ocurrió encender la luz? No. Echemos un vistazo. Estaba en la cama durmiendo, algo la despertó. ¿Y entonces oyó a alguien en las escaleras? Alguien subía. Alguien subía a las... ¿Me cree ahora? Así que la golpeó en la cara y escapó. ¿No han tocado nada desde anoche? No. Esa silla no estaba ahí ayer. Sí, Feliz. La creo. Gracias. Tendré que llamar a los forenses a ver qué piensan. Me parece que llevaba guantes. Bueno, usted ha pasado por una experiencia que muchos la encontrarían aterradora. Supongo que vino y se marchó por atrás. Ya sabrá que dejé a un guardia en la puerta. Pero usted no abrió ninguna ventana para pedir ayuda. No. ¿Sabe por qué? Supongo que porque usted sabía quién era y no quería que le arrestaran. Quizás... Petillon no pudo haber estado aquí anoche. Estaba muy lejos, estaba en París. ¿Cómo no? Estaba con él. Pasada la medianoche, en la Rue Lepic. Alguien le disparó. ¡Dios mío! ¡Jax! ¿Y usted estaba con él? ¿Y dejó que pasara? ¡Le odio, le odio! ¡Todo esto es culpa suya! ¡Oh, mi querido Jax! ¿Y bien, qué ha hecho Petillon? No he dicho que hiciera nada. No registra su habitación para divertirse. A ustedes no les divierte nada. ¡Oh! Dios mío, parece que alguien se le ha adelantado. No puede comer ni beber. Llevaré estas al otro pabellón. Solo puede verle. Eso y nada más. No le hable y no haga ruido. Usted le salvará, ¿verdad? Haga todo lo que pueda para salvarle la vida. Pero, señorita... No importa el coste. Si se trata de dinero, pagaré lo que sea. Debería darle vergüenza, jovencita. Bueno, Marcel. ¿Otra vez aquí? ¿Qué? ¿La basura de siempre? Más o menos. Relojes, billeteras y... Lo encontró bajo un escenario. ¿Sabes lo que dijo? Que alguien se lo metió en el bolsillo cuando iba en el metro. Es un buen chiste. Muy bueno. Andando. ¿Ahora me dirá la verdad? No pienso decirle nada. ¡Ah! ¡Jefe! ¿Dónde está? Esta de aquí ha sido el arma que ha matado a la pi. ¿Dónde la encontraron? La tenía un carterista. Por eso no le creyeron cuando lo dijo. Debió ser ella cuando iba en el metro. Había tanta gente que no conseguí verlo. Vaya persona eligió, ¿eh? Un carterista. ¡Oh, feliz! ¿La ha traído aquí? No. La mandé a casa con un policía. Pero jefe, incluso si no ha sido ella, es cómplice de asesinato. ¿Tú crees? Si ella era la amante de Petit Yor... ¡Jamás! Estaba sorprendida cuando se lo pregunté. No, 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 no. Toda su vida es una mentira. Igual que su diario. ¿No creerías lo que ella escribió? Ella le encubrió deshaciéndose del arma. No significa que ella se lo hubiera pedido. Y ella estaba actuando de igual forma que ha estado actuando todo este tiempo conmigo. Pero ¿dónde pudo haberla conseguido? Esa es la pregunta. Esta es una Smith & Wesson, Janvier. Es un arma muy seria. No es la clase de arma que crees encontrar en Janviel. ¿Quién registró la habitación de Petit Yoron? ¿Y por qué? Dios mío, me pregunto. ¿Qué? Traedme un coche enseguida. Empecemos de nuevo. Ir al hotel, al club, alguien debe saber algo. ¿A dónde va, jefe? A ver a Feliz. ¿A dónde, si no? Ahora quiero que piense con calma. ¿Jax pasó algunas semanas en esta habitación? Sí. Dígame, ¿cómo estaba amueblada la habitación? Bueno, pusimos la vieja cama de hierro aquí. Ahora está en el desván, en la habitación donde yo dormía antes cuando Jax estaba aquí. ¿Alguna otra cosa? ¿La mesilla? Es la misma. ¿El armario? Es el mismo. No, no lo es. Hay dos exactamente iguales. ¿Qué? Los compró en una subasta. Él se llevó el suyo al otro lado cuando durmió ahí y puso el otro aquí. ¿El que ahora está en el trastero? Sí. ¿Qué está haciendo? Ah. ¿Qué hay aquí? No tengo ni idea. Muy pronto lo sabremos. Fechado el 5 de agosto del año pasado. ¿Qué hay para cenar? Chorizos y puré de patatas. Espléndido. Entonces cenaré contigo. Pero primero iré al hotel a explicarles esto. Empieza a pelar las patatas. No tardaré. Oh, Feliz, por cierto. Estoy seguro de que después de todo lo que has hecho por él, Jax se casará contigo y tendréis muchos hijos. Le odio. Le odio. Y yo, mi querida Feliz. Te adoro. ¡Jefe! ¡Jefe! Lo siento, jefe. Quería decirle que Jean-Bier acaba de llamar. Ha vuelto del club. Cree que tiene una pista. Tiene al contrabajista. ¿Qué? ¿Sabe quién es? Cálmate, Lucas. Cuéntamelo en el bar. ¿Albert Babbo? Sí, pero su apodo es Basie. Le llaman Basie porque... Porque toca el bajo. No me digas. Cuando Jean-Bier fue al club por primera vez, interrogó a Basie sobre Jax de manera rutinaria. Hoy, cuando volvió, le dijeron que Basie no había ido esa noche. Entonces vio la luz. Buscó la fotografía de Basie en los archivos. El contrabajista era Albert Basie Babbo. Regentaba un club en Montmartre. El dueño murió. Cuentan que guardaba mucho dinero. Nunca se recuperó, así que nunca supieron cuánto. Cerca de 229.000. Cuídalos. ¿De dónde han salido? De encima de un ropero. Dime algo, ¿qué? ¿Qué hace eso ahí? Al cliente le sobraba una. El cocinero me la hará para la cena. Es preciosa. ¿Hay suficiente para dos? ¿Quiere compartirla, jefe? Refrescame la memoria sobre Basie. Eran cuatro. Consiguieron atrapar a tres. Basie escapó. Una semana después lo cogieron en Le Havre. Él no fue el autor, así que solo estuvo un año. Salió la semana pasada. ¿Cómo lo sabía? Lo adiviné. El líder de la banda dice que fue Jacques quien llevó a Basie al Pelican la semana pasada. Trabajó con él, sabía que buscaban a un contrabajista. Y desapareció después de matar a Jacques, cuando vio que hablaba conmigo. Exacto. Ahora Jean-Bier creerá que Basie estaba siguiendo a Jacques. Llama a Jean-Bier. Dile que empiece a buscar a Basie. Dile que no sea discreto. Que todo el mundo se entere de que lo estamos buscando. ¿No supervisará? No, cielos, no. Señorita, ¿podría decirme cuál es el plato especial de la casa? Chuletas. ¿Chuletas? Oh, soberbio. Te encantan las chuletas, ¿verdad? Sería una pena desperdiciarlo. Esta noche cenaré con Feliz. Y me quedaré ahí toda la noche. Mi mujer se reirá mucho de esto. Da la impresión que trabaja mucho, diría ella. Y en realidad, mientras cientos de policías rondan París cumpliendo órdenes, él se sienta cómodamente cenando langosta con una jovencita. ¿Por qué no está en París? Prefiero estar aquí. Me has mentido mucho, Feliz. Creo que es justo que sepas que yo lo sé. Pero quizás no sea tan serio después de todo. Tu mayonesa es espléndida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También es el hombre que asesinó a Jules Lapid. Así que no fue. Tu querido Jax. ¿Qué te hace pensar que fue él? Bueno, cuando le vi Cuando volvía de la tienda Al escapar de la casa ¿Quiere decir que había alguien más? Basie estaba aquí Debió escaparse por la puerta principal Mientras tú entrabas por la trasera ¿Pero por qué Jax Estaba con el asesino? Eran amigos ¿Amigos? Tocaban música juntos Pero él no sabía que era un criminal Basie estaba huyendo Y Jax estaba aquí ¿Se escondió en la habitación? ¿Cómo lo sabes? Porque llamé a la puerta Esa fue la única vez que Jax fue brusco conmigo Sentí que había alguien más Y escondió el dinero en el armario Sí, lo escondió Lo atraparon y fue a la cárcel Y cuando salió Vino a por el dinero Pero el señor Jules Debió oír algo y lo vio Y cuando Basie huía Le disparó Sin coger el dinero Y volvió a la noche En que me golpeó en la cara Aunque esta vez Se equivocó de armario Ah, pero se dio cuenta Y anoche volvió otra vez Pensando que yo estaba buscándole en París Y usted estaba aquí Y le atrapó ¿Le hizo daño? Bueno Solo levantó sus manos y dijo Me rindo No pongas eso en tu diario Le odio, le odio Lo sé Bueno, me marcharé No tendrás que soportarme más ¿Y qué hay de mí? Tendrás que conformarte con Jax Visitarlo tan a menudo como puedas Llevarle uvas, champán Pronto él se dará cuenta De cuánto le quieres Feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!